Preguntas, antes intentaron escuchar desde el día de los espectadores, complicado, había mucha revertirización, que es así. Y ahora cuando podréis escuchar directamente. Gracias. Objetivo con el chico este año. Bueno, lo primero, una vez gracias a todos por estar aquí en mi bienvenida. A mí me va a pasar de todo el orgullo y ver todo el crecimiento y vuestro cariño después de estos cuatro años es algo sobre todo muy importante para mí. Y bueno, con respecto a la pregunta, ya lo dije antes en la prensa, ¿no? Tanto yo como todos los compañeros somos un vestuario muy ambicioso. Y bueno, creo que después del año pasado os merecéis todo lo mejor y creo que este año tenemos equipo y las ganas para pelear por estar en Europa. Está claro que no hay nada. Odorzal número 29. Bueno, es un odorzal muy especial para mí y también para un nuevo amigo de mis amigos, que para mí son fundamentales en mi vida y también en mi familia, que me está apoyándome un día más, mi bienvenida. ¿Estás fácil de irme? ¿Estás? Sí, está muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias, gracias. Y bueno, lo que me ha gustado, es un momento muy bonito y difícil. También en mi familia, también en mi familia, también en mi familia, con mi corsal número 7 por ahí, que también pone bonito recurso y eso es un curso. Yo también vuelvo a ser muy mal. ¿Aquí estás, la casa? ¿Aquí estás, la casa? Bueno, antes de saltar al campo, bueno, además no se va a tener muchos rituales. Lo siento que en el estuario ha sido un poco supersticioso, poniéndome las guapas entre izquierda y derecha, pero bueno, luego en cuanto a saltar al campo, no tengo nada. Algo, algo, algo bien. ¿Aquí hay que ver? Empezamos con... Manucci pregunta, ¿cuántas tatuajes tés? Y yo en la de día, ¿dónde? Bueno, yo creo que Manucci se hace mucho ya. Yo estoy en pronto. Nada, yo no tengo tantos tatuajes, no, 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 yo os conté nunca. Pero bueno, aún me faltan los otros. Bueno, vamos a ver como faría María Patiño y Sálvame. No contestando, se te está contestando. Sí, sí. A ver. Sanperfra206 pregunta, ¿cómo vas a celebrar tu primer gol en la vida? Bueno, esperemos que el primer gol en la vida, pues vos se ha pronunciado, ¿no? Sería una buena señal y luego la celebración, bueno, soy una persona muy impusiva. Al final, algo, lo tienes ahí en el momento. Doble carpatos, piruletas, exacto. Sí, de la tarde. Sí, sí, es bien. Diego23 pregunta, ¿qué es ese nivel personal y colectivo de esta temporada? Poco más abajo sabías que me está guantes, ¿no? Sí, bueno, bien personal al final. Espero aportar toda mi experiencia adquirida durante estos últimos años. Y nada, a nivel colectivo, como dije, disfrutar todos juntos, hacer un grandísimo año, y sobre todo a la gente que te dice con nosotros, nosotros somos muy educados, ¿no? Yo creo que al final engloba muchas definiciones, y sobre todo bien es la de ese orgullo por esta camiseta, la de pelearse entre los primeros de semana cuando saltas al campo, cuando la gente canta, canta ese hilo para nosotros. Esto es también muy importante. Y bueno, yo creo que engloba muchas cosas bonitas para todos. Felicidades. Gracias.